No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor La vida no sufriré, no sufriré el corazón Si la estrella es llorando tu alma o la estrella es tu baño Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor contigo estaré Deja la otra cara, tú lo quieras con vos No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor contigo estaré Si nada o cercana, tú lo quieras con vos No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor